La TV de cada día Bienvenido a la TV de cada día Como va, esta es la televisión boliviana Que nos enseña a... Sacar un panetón A ver, lisa, mire, a ver Así se abre, ¿no? Les voy a enseñar No, no, esto se entiendo ¿Acaso no se abre así? A ver, ¿cómo se abre entonces? A ver, tú di cómo se abre Te regalo, digamos, este panetón, ¿cómo se abre? Dime cómo se abre Ah, no Es que yo para uno destrozado Me has destrozado ahí Así está, la Navidad Todos ayudan ¿Qué tiene que ver? Bueno, hablando de frío Vamos a hablar esta vez de recreo No tiene nada que ver, pero... Regresamos al programa Que ustedes han hecho número uno En español Regresamos al programa Que ustedes han hecho número uno En este horario Malas palabras Acá bien, te tomamos la palabra No te sé Si vos qué haces Yo me... No, no, no No pasa, oye Tú te quedes, tú te quedes Aquí, aquí la tigre Se acabe de risa La tigre Cantar Bien, si Me escucha siempre En otro coro Tees una de nuevo Con otro coro Ya, una, dos y tres We wish you don't know We wish you don't know No vamos, ya Gracias Si, dos Sí Salida, tiempo Y el ser Teo respeto Que es esa cosa Yo necesito contar una cosa Cada que viene Cada que viene Se hace un día con la cámara No ha habido una sola vez en la vida Él ha salido airoso Sin que la gente note su presencia De acá vamos al estudio Yo quiero tocarle el hui hui chú ¿A mí? Sí No, mi niña, que no se toque el hui hui chú Acá en televisión no se puede tocar El hui hui chú No, mi niña Hui hui chú, a merry Christmas Hui hui chú, a merry Christmas Hui hui chú, a merry Christmas Hora de despertar, ¿no? Hablar al mismo tiempo Están sacando a la luz ya todos, todos los detalles Y si la valieron la pena las cinco horas ¿Cómo? Hablamos juntos Esto es una pieza de locos Esto es una pieza de locos Hora de despertar, ¿no?